Pegados con ustedes, para dar validez a toda esta cohesión. Sí. A ver, ya se está sumando la gente. Pues, muy buenos días todavía, amigos. Ya estamos atrás en el Oxxo famoso de la Nader, atrás del ayuntamiento, donde siempre está aquí la esquina. La usan siempre para estacionarse. ¿Ves ya llegó a tránsito? Y ya, como yo calculé exactamente, en 15 minutos llegó tránsito. Muy buenas tardes, oficial. Le calculé bien. Y le dije aquí al reportero Pepe que en 15 minutos se presentan. Tú y yo ya nos conocemos, Alfredo. ¿Cómo está, oficial? Pues aquí ya es clásico y como pueden ver, invaden la banqueta del famoso Oxxo. Y hasta es un carro que creo que es oficial del ayuntamiento, o era. Ya se ve viejita la estampita. Y trae permiso, así que no sé qué placa le van a quitar. Van a tener que llamar a una grúa. Y aquí tenemos otro Chevy. Y ahí una de la empresa de seguridad privada. Van a necesitar refuerzos, yo creo. Así, ¿me ayudan, por favor, a difundir esta transmisión? Y ahí tenemos a Pepe de holanoticias.com. Que también está documentando esto. Yo voy a pasar por mi gorra, porque los que me conocen saben que soy pelón y ya me estoy quemando aquí la pelona. Pepe, ¿me pides el folder por ti? Sí. Entonces, ahorita, me acabo de comprar aquí una bebida en Oxxo. Ahora sí hace calor. Buenas, mira, mira René. Ya llegó la policía. ¿Cómo está bien? ¿Te dije 15 minutos? Muy bien, muy bien. Y aquí, mira, comenta lo que me dijiste hace rato. Mira, aquí en vivo, si te gustas. Se quiere unir a la fuerza, pero en otros términos. Bienvenidos, sí, sí. Exacto, estamos nosotros totalmente de acuerdo en que se trabaje en crear esa cultura de respeto entre nosotros como ciudadanos, pero sí que sea de una manera más amistosa. Va, me late, me late. Más cordial. Vamos a hacerlo. Vamos aquí a entrevistar a este compañero. Amigo Puebla, contigo, por favor. Quisiera tu opinión, ya que veo que tú eres de aquí de la empresa de seguridad privada y se obstaculiza en la banqueta. ¿Qué opinas de eso, compañero, de tecnología en seguridad privada, SSIA de Quintana Roo, SADCB? ¿Qué opinas de bloquear la banqueta con sus carros? Mira, oficial, aquí también hay otro, ve, mire. Y aquí está el representante. ¿Qué opinas? No, bueno. Está mal, ¿verdad? Yo soy un empleado. Sí, por eso nada más quiero tu opinión. No, no debe de ser. No debe de ser, ¿verdad? A ver si le avisas a alguien de quien trae este Chevy que lo vengan a mover, porque ya le van a quitar la placa. No, sí, yo ahorita no sé. Sale, pues. No, usted, gracias. Hasta luego, amigo. Pues ya ven acá cómo actúan. Aquí este oficial ya me conoce, porque, pues, de tantos llamados que hacemos. Este OXO ya es famoso. No lo quieren respetar. Yo creo que hasta el OXO ya debería de proceder aquí, ¿no, Alfredo? Sí, está bien. Ya llegaron otros medios aquí. Canal 10. ¿Vienen a documentar el trabajo, amigos? No, ¿cuál trabajo? De la policía. Aquí estás mal. ¿Quién está aquí? No, yo no. Yo estoy documentando. ¿Qué estás documentando? Pues esto, que está mal. ¿Qué está mal? El coche que está sobre la banqueta. Ah, claro. Es lo que estamos... No es de ustedes, ¿verdad? No. Bueno, pues, Canal 10 no nos quiere entrevistar a Poder Antigandalla. No somos de su interés. Pero bueno, no hay bronca. Gracias. Me pasen bonito día, Canal 10. Gracias. Aquí tenemos otro Chevy que decidió estacionarse acá. No, no ustedes, el azul, ¿eh? Oye, René, te veo y me das calor con ese suéter, ¿no? Es que salí y hacía frío. Híjole, de veras, me das calor nada más de verte. Pues ya ven aquí cómo los oficiales están actuando. ¿Y no revisan si es robado? Ah, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Es que es para que la gente escuche. Aquí los que nos están viendo en vivo. ¿Cómo se funciona eso? Se pasa el número de placa. ¿Por radio? Y alguien en central lo checa, ¿no? Va, ya escucharon, amigos. Desde el momento se pasa el número de placa. La central de radio, si tiene algún reporte, aparece en la pantalla de la computadora. Por lo tanto, nos hablarían inmediatamente que el vehículo tiene un reporte. Si no, no pasa nada. Va, que va. Pues aquí pueden ver la placa del infractor. Es UBA, Víctor, Nancy, 387, Bravo. No, los del Canal 10 se estacionaron correctamente. No empiezan a hablar mal del Canal 10. Ellos están bien estacionados. Fue este Chevy que está mal. Y este también creo que es un Chevy Monza o Corsa. No me acuerdo cómo se llamaban. Que antiguamente... Esta estampa se ve muy vieja. Yo creo que antiguamente trabajaba para el ayuntamiento. Y pues decide agandallarse, ¿no? En la calle. Ya les dije que no son ustedes los males. No, te voy a decir una cosa. ¿Sabes cuál es el problema también? Que aquí hay estacionamientos. Entonces vayanse a patas, ¿no? La gente no tiene dónde estacionarse aquí. No hay ni allá, ni allá enfrente, ni acá enfrente. Entonces la gente que viene le hace... Trata como puede estacionarse. Pues hay que estacionarse y caminar más. Así se hace en Europa, así se hace en Estados Unidos. Si no hay dónde, uno camina o se viene en camión. Qué bien que lo resuelvas tú, pero por ejemplo... No, yo y hoy somos muchos ciudadanos. Si viene una persona discapacitada o viene una persona... Exactamente. Este también está bloqueando la esquina. También técnicamente, ¿no? ¿Una pregunta de su vehículo? No, no, no. Él trae el blanco, nada que ver. Ah, ok. Ah, sí, es un vehículo oficial. Dice H. Ayuntamiento de Benito Juárez. Perdón. Sí es oficial. Dice propietario H. Ayuntamiento de Benito Juárez. Sí es un vehículo oficial, Pepe. Yo pensé que era un permiso, pero sí es un vehículo oficial que trae permiso para circular. Lo que dice el propietario es H. Ayuntamiento de Benito Juárez. El permiso todavía está vigente. Y pues ya ven como los mismos representantes del ayuntamiento piensan que puede estar por encima de la ley. Y pues violan el reglamento de tránsito así súper evidente en el ya famoso Oxxo de la Nader. Toda la publicidad para Oxxo y cero para el ayuntamiento hoy, ¿verdad? Desgraciadamente. Ah, pero aquí la grabamos. Todos tienen que respetar si es oficial, ellos deben, no puede pasar a la gente sobre la estapa, tiene que pasar abajo. Todos tienen que respetar, no solo los oficiales, todos debemos de respetar la ley. Ahorita mismo ya lo multaron, más bien. ¿Y aquí qué procede? ¿Llaman a la grúa? Sí, si no llega el ciudadano, a lo que llega a la grúa. En este caso yo creo que deberían de llamarle a... Si pueden checar por radio de qué departamento es del municipio, para que sirva de ejemplo, ¿no? Y que salgan, porque están los medios acá. Digo, es mi opinión en particular. Yo no había visto el nombre, solo vi la estampita. Pero en la tarjeta, el permiso de circulación, dice propietario H. Ayuntamiento de Benito Juárez. Espero que ya lo hayas documentado también eso. Gracias por cuidarme el folder. Vamos allá a tirar esto en la basura. Los Oxxo siempre tienen un basurero afuera, es parte de su... este. ¿Cómo estás, campeón? ¿Estás bien? Saluda a la cámara, a la banda. Y como dicen, para todas tus reuniones, Oxxo. Ya se hizo la reunión aquí afuera. Yo no soy Arne, yo soy Alan Asecas. No sé por qué piensan a veces que soy Arne. Lo único es que tenemos... ¿Mande? Pues sí, espero que salga alguien ahorita del departamento del que pertenezca este carro. Yo creo que lo pueden ubicar, ¿no? Por número de permiso. Yo creo que me voy a ver si cuenta la gente de fiscalización. Va, que va. Gracias. Listos. Que estés bien, Pepe. Ok. Toyo se quedó en casa porque veníamos a descargar, pero la descargada se volvió ahora transmisión y... Ya saben cómo es este business de Arne sigue en Cancún, pero ya se merece sus vacaciones después del Torito. Obviamente no voy a decir en qué hotel está, pero pues ahí le pueden mandar saludos, ¿no? Sí, Arne, cuando regresa a México, va a denunciar a los... en el Ministerio Público Federal y en asuntos internos de la misma Policía Federal, los va a denunciar porque tiene grabaciones muy interesantes. Y si eso es lo que le pasa a Arne, por unos gendarmes, imagínense lo que le pasa a alguien, algún indígena que no hable bien el español y se burlen de él. O nosotros, algunos mexicanos, que tenemos apellidos un poco no comunes al resto del país, ¿cómo se burlarían de nosotros, no? Sí, oficial, yo vi que lo estaban intentando mover, pero como se les puso el camión del agua no se pueden mover. Yo les pedí que lo movieran. Ahí sí, sí, la verdad es que se quedaron atrapados. Ya les dije, sí. Sí, yo atestigüe de que lo estaban tratando de mover, de buena fe, y no les dan chance. Sí, yo, 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 ya te eché la mano. Porque sí, al principio sí estaban sobre la banqueta, pero está bien, se vale que lo muevan y reconozcan su error, pero ahora sí están como atrapados, ¿verdad? Dale chance de moverlo porque ya lo van a infraccionar. Buenas. Hola. Pero sí hay que dar el ejemplo, ¿verdad? Ya no hay que parar sobre la banqueta, es que hace rato sí estaba. No es buena publicidad para ustedes. Pues aquí andamos todavía en la famosa Avenida Nader, la Avenida de los Gandayas, también se le conoce, ¿sí? Porque todos los restaurancitos, empleados del ayuntamiento, apartan, suben la banqueta, todo el mundo hace lo que quiere en la famosa Avenida Nader. Vamos a enseñarles los letreros aquí de Cancún, cómo administraciones pasadas deciden utilizar metal, sabiendo que el metal no dura nada en este ambiente. Y así están los letreros, perdón, disculpe, se me está cayendo aquí el folder. Así acaban los letreros en Cancún. ¿Ves? La Avenida Carlos J. Nader y así son nuestras nomenclaturas aquí urbanas que no sirven para un cacahuate porque se echan a perder. A ver, y seguramente este es del Dr. Pech, que pues él dice que no los puso. Y pues ahí está, a ver, Dr. Pech, el de Morena, que no bajó sus gallardetes y le echa la culpa a todos. Todo Cancún está lleno de gallardetes del Dr. Pech. Ya un día de estos vamos a hacer una brigada anti-gallardetes y vamos a retirar todos los gallardetes del Dr. Pech. Que no es nada personal contra el Dr., pero es el único que sigue teniendo gallardetes. Esos los gallardetes, a diferencia de los bienes mostrencos, se tiran a la basura, ¿no? Porque no están obstaculizando. Mire qué buen ciudadano. ¿Cuál es su nombre, ciudadano? Enrique Rosado. Le acaba de donar dos aguas a los oficiales que están cumpliendo con su trabajo. Vamos a echarle porlas al ciudadano Enrique Rosado, que se compró un agua y luego le compró dos aguas a los oficiales. Que a todo dar, ¿no? Que haya ciudadanos así. No todos los anti-gandallas son de brigadistas, muchos donan agua, donan baterías. ¿Qué tipazo, no? Para la calor, ¿no, oficial? Sí, el señor ahí, Rosado, a todo dar. Aquí el superior le quiere algunas indicaciones, no sé qué. No nos vamos a acercar porque tampoco queremos invadir ahí. No sean albureros. Pues no nos vamos a ir de acá hasta que ver qué pasa con este carro. Porque no se valen los gandallas. No se valen los gandallas que obstaculizan aquí. O sea, si ahorita viene nuestro brigadista compañero Juan Pablo en silla de ruedas, ¿cómo va a pasar por acá? No hay forma. También está prohibido en las esquinas, ¿verdad, oficial? Ahí está obstruyendo la barqueta, ¿no? No, no lo está obstruyendo. Sí, también. Ahorita también nos los ejecutamos. Uno por uno, ¿verdad? Uno por uno. Vamos a poner aquí mi folder y mis guantes sobre el Oxxo porque ya me cansé de cargar. Listo. Ahí está. Gracias por las felicitaciones. No puedo leer todos los comentarios porque luego ando viendo aquí, pero los que alcanzo a leer los comento. Gracias. Y bueno. ¿Quieres salir en la tele? ¿No? Aquí también hay un carro sobre la banqueta. Ese jeep está invadiendo la banqueta. Vamos también ahorita a decirle a los oficiales. Allá también está un jeep rojo. ¿Perdón? ¿Quién es todos? ¿De qué me pregunto? No entiendo. Todos. Toda la ciudad lo hace. ¿Qué hace toda la ciudad? A ver, dinos. Se estacionan mal, ¿verdad? Y está mal, ¿verdad, estacionarse donde no se debe? Sí, muy bien. Eso es todo. Así se hace, perfecto. Buenas, oficial. Allá también hay otro jeep. Miren, el rojo. Sí, sí, sí. Quiero saludar aquí a mi compañero. ¿Cómo está? Buenos días. Ya nos habíamos visto una vez, ¿no? ¿Cómo se hizo Estrada? Sí, sí, Estrada, ¿cómo no? Es que a lo mejor por los lentes no me reconoce, pero ya, miren. Ah, creo que sí. Sí, sí, sí. Porque no hace falta el perrito. Exacto, el perrito. Sí, ya ves, ya preguntaron por Toyo, el oficial Estrada. Toyo se quedó en casa hoy porque veníamos a descargar originalmente. Ya ven, esto ya es muy simpático. Los oficiales ya preguntan por Toyo. El famoso French Poodle Mini Toy. All Hands Volunteers. ¿Qué es eso? Es una organización de desastre. Cool, you're on Periscope. Oh, Periscope, hi. Sí, es una organización de desastre que va a las áreas afectadas y ayuda a limpiar y reconstruir las casas para los lentes. ¿Es una organización de Estados Unidos? Sí, una organización de Estados Unidos, de Massachusetts, y nosotros operamos todo el mundo. Splendid. Sí, hice un proyecto en Nepal, and a project in Louisiana, back in the States. Okay, how will we contact you? We have a disaster here, which we need reliefs. Ah, so, I don't know who to contact, but the website is called hands.org. Perfect. O-R-G. Well, I belong to Poder Antigandaya Cancún section. Okay. We, let me think in English so I can translate this. We free up the public spaces from Gandayas. Gandayas is that kind of a guy that decides to park that car like in the middle of the curb, you know, and disturb the free transit, if you can call it like that, you know. That's against the law. Okay. Or some other people, they put like little cones, red cones, or guacales on the street, and they just, you know, apartan. They want to like, you know, like, ¿cómo se dice apartar en inglés? Ya se me fue ahorita el inglés. Yeah, just take up their own private space, but it's public. Yeah, yeah, they want to, you know, Agandayar, the space. I forgot my English sucks today. I don't know what's wrong with me. But, yeah, it's illegal, so we're just citizens, you know, and we periscope this, and we call the authorities, and also we pick up the stuff, and we give it out to the authorities. Oh, okay. It's quite interesting. Yeah. Okay, well, my name is Alan Acecas. Patrick. Patrick and? Grant. Grant? Yep. And you're from Massachusetts? Uh, no, Montana. Montana? What are you doing here? Uh, it's snowing back there. No, here, it should be on the beach. Oh, I know, that's where we're headed to, yeah. Yeah, go to, you know where it's fun? Puerto Morelos. It's quite cool over there. Okay. Take the ADL bus just around the corner, and ask for Puerto Morelos. It should be like 30 pesos, like nothing. Go to Puerto Morelos. Once the bus drops you, take a cab to the beach. It's awesome there, man. Okay. It's more relaxed, you know, and, oh, yeah. Oh, tranquilo, yeah. There's mostly Canadians and Americans now, because snowbirds, you know, but, uh, it's quite cool over there. I go with my little dog over there always. Excellent. And I live here, so I go there. It's like 10 miles south. Which bus? ADL. It's the main bus company, yeah. Yeah. Okay? Take care, guys, and good job for that. Yeah, thanks for what you do, Alan. Take care. Bueno, I andaba practicando mi inglés. Este, la verdad es que no sé cómo se dice apartar en inglés. Tengo que irme al tumbaburros. Y luego andar cambiando de idioma a idioma también me es. Pero sí tengo buen inglés, eh, la verdad. El 17 ya. Pues seguimos aquí con Oficial Estrada. Con Oficial Alfredo Gómez. ¿Qué es lo que está procediendo? ¿Cómo ve, Oficial Estrada? Que es un vehículo oficial. Pésimo, ¿no? Tienen que dar el ejemplo, ¿verdad? Así es, efectivamente. Eso es lo que a la ciudadanía le molesta. Que gente que se cree que porque trabaja en el gobierno pueda hacer lo que quiera. Y vete a saber si es apócrifo, ¿no? El permiso. A lo mejor es falso. Ya supongo ustedes checarán. Sí, puede ser que sea falso, no sé. Se nota que ya se trataron de robar este carro una vez, ¿no? Mira. O se le quedaron las llaves adentro, boludo. Pues aquí el oficial, Ano Estrada. Sí, el Estrada trae la 10.30. Y Alfredo vino en la 51.84. Ya se hace aquí el relajo. Por lo mismo que si no se deben de estacionar en las esquinas. No, no la libra este coche. Que ha de ser chocolate. Ah, no, ya trae placas de aquí. Ya está regularizado. Ah, ya se descompuso. Vamos aquí a ayudar. A ver, vamos a empujar. Push, push. Para que lo pueda guiar, nosotros lo empujamos. Vamos a empujar aquí. Junto con los oficiales. Ya con eso la libra, yo creo. Ahora sí. Para el otro lado. Vamos a empujar aquí el Eclipse. Arráncalo en segunda. Pues ya ven, ya andamos hasta empujando aquí con los oficiales. Yo con una mano porque traigo el teléfono en otra. Yo creo que hasta ahí nada más le va a durar el bochito. Ahí se va a picar más. Cámara. Pues ya pusimos nuestro granito de arena. Con una sola mano. Lo que surge en la chamba, ¿no? Normal. Por eso está prohibido en las esquinas también, ¿no? No solo por los peatones. Claro, claro. Digo, este sí está infraccionando. Este no estoy muy seguro. Pues como ven todo lo que surge aquí de un llamado de una simple esquina. Ya está, empujamos carros. No.